No pienso en la vida que me depara He vivido cosas que, buah, no me imaginaba Que no pensaba que a alguien como yo le pasaría Ni gente que olvidé que existían Me vieron, dieron la cara ¿Dónde está mi suerte? ¿Qué será de ella? Veo el sol de poniente, también las estrellas Recuerdo historias que he visto, otras que he vivido Y hoy son pasto del olvido, me han marcado, son mis huellas Me acuerdo de ti, yo creo que te la sudo No es tan fácil para mí, si un día sí fuimos uno Me confundí, porque este mundo absurdo Te educaba que seas así, de tóxico, lo fui, lo asumo Yo, me sumo en mi mar de dudas Un día escribí los versos más tristes como Neruda Hay canciones que ni escucho, pero que son buenas Porque me llevan a tiempos donde no había problemas Hoy el problema es que llego a casa y me devasto Porque trabajo como esclavo y me pagan un asco Hoy el problema es que yo seguía un rastro Perdí una compañía y voy solo bajo los astros Yo, miro la luna y Neil Armstrong me guiña un ojo Me dice que vuele alto No es fácil si no tienes nada, el jefe es tu dueño Por eso río si dicen que luche por mis sueños Os han vendido mucha mierda los de Hollywood La historia de que solo puedes y ella solo y tú Es la vida perfecta pero mira solo y su Da de toda esa mierda, aquí la vida es solo un blues Solo un blues, aquí la vida es solo un blues Y cualquier persona pobre quiere tener solo flus Y la triste realidad es que pagan poco por un plus De toxicidad pa' tener en los pulmones solo push Yo, soy barrio y eso se sabe En la tele te engañan, el rap te enseñan la calle La realidad es, y HD es el detalle Habrá alguien que te quiera, que te puede y que te falle Lo que tú llamas barrio yo lo llamo más bien arte Madres solteras sacando una familia adelante Lo que llamas rutina yo más bien lo llamo cárcel Le enseñan antes ser dócil que escribir dentro del margen Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Mis palabras son imágenes de corazón Solitario como tribus aborígenes sin ser virgo Desvirgo vuestras mentes virgenes, orígenes de pensamientos dentro que te rigen El hecho de pensar quién eres y quién finges ser Me escuchan y quedan de piedra como esfinges, ¿eh? Lo que han hecho contigo y lo que te restringen ser Te extinguen, ven, distínguenme Y que me sienta como me sentí y lo olvide todo Eso no pasa, no sabes lo que te añoro Le digo a nadie mientras pienso que hay tiempo que soro Tesoro, haz ya que cambie este mundo Y que los poetas salgan ya de los suburbios Y que dejen de golpearles antidisturbios Deja de hacer la guerra y haz el amor más profundo Homies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!